Hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a ver cómo calcular la derivada de un producto de cuatro funciones y para esto vamos a seguir una regla muy similar a la que vimos en el vídeo anterior donde derivamos un producto de tres funciones por lo que si no han visto ese vídeo los invito a que lo vean para que entiendan mucho mejor este vídeo en este caso tenemos un producto de cuatro funciones una es x a la quinta otra es el seno de 2x otra el coseno de 3x y finalmente el logaritmo de 2x más 1 son cuatro funciones para calcular esta derivada vamos a tener que recordar las fórmulas de cada derivada correspondiente para derivar x a la quinta usamos la derivada de x a la n para el seno de esta fórmula de aquí para el coseno está de aquí y para el logaritmo natural esta fórmula de acá y para derivar un producto de cuatro funciones lo que hacemos es primero derivar la primera función y las otras tres pasan sin derivar luego sumamos y ahora derivamos la segunda función y las otras tres pasan sin derivar luego sumamos derivamos la tercera función y las otras tres pasan sin derivar y finalmente derivamos la cuarta función y las primeras tres pasan sin derivar vamos a hacer entonces eso así que para empezar ponemos f prima de x para indicar que ya estamos derivando y empezamos derivando la primera función la derivada de x a la quinta para eso usamos esta fórmula recordamos que se baja el 5 y luego le restamos 1 al exponente así que nos queda 4 entonces queda 5 x a la cuarta y las otras tres funciones pasan sin derivar luego ponemos un signo más porque se va a sumar y ahora únicamente vamos a derivar la segunda función y las otras tres van a pasar sin derivar así que de una vez ponemos la x quinta que se pasa sin derivar únicamente derivamos el seno de 2x con esta fórmula la derivada del seno es el coseno de 2x así que ponemos coseno de 2x por la derivada de 2x que es 2 y este coseno y este logaritmo pasan sin derivar entonces vean como únicamente se derivó la segunda función y la primera tercera y cuarta función se pasaron sin derivar bueno ahora ponemos otra vez un más y ahora vamos a derivar únicamente la tercera función en este caso el coseno y la primera segunda y cuarta función van a pasar sin derivar así que de una vez pasamos x quinta seno de 2x que son las primeras dos funciones derivamos el coseno la derivada de coseno es menos el seno de 3x en este caso por la derivada de 3x que es 3 como en este caso va a surgir un signo menos aquí es importante utilizar paréntesis o corchetes porque se debe multiplicar así que nos va a quedar menos el seno de 3x que es la derivada del coseno de 3x multiplicado por el 3 que es la derivada de 3x y esto lo ponemos entre corchetes porque debe multiplicar a lo anterior si no pusiéramos los corchetes se estaría haciendo una resta y estaríamos cometiendo un error bueno y este logaritmo lo pasamos sin derivar entonces vean que la primera segunda y cuarta función pasaron sin derivar y únicamente se derivó a la tercera y finalmente en el último término únicamente se va a derivar a la última función y las tres primeras pasan sin derivar así que ponemos el más ponemos las tres primeras funciones y derivamos únicamente la cuarta función y para esto vamos a usar esta fórmula la derivada del logaritmo de 2x más 1 es igual y arriba ponemos la derivada del 2x más 1 que es 2 y abajo ponemos el 2x más 1 sin derivar y así hemos terminado este de aquí es el resultado de la derivada entonces vean cómo en el primer término únicamente se deriva la primera función en el segundo únicamente se deriva la segunda función en el tercero la tercera función y en el cuarto la cuarta función este resultado lo podemos expresar de una manera más correcta colocando estas constantes que aparecieron aquí al principio de cada término y aquí también conviene multiplicar estos signos más por menos que nos da menos entonces aquí bueno el primer término pasa igual ahí no hay nada más que hacer en el siguiente término este 2 que es constante lo ponemos al principio junto al x quinta luego en el siguiente término se multiplica el más por el menos que nos da menos así que por eso ponemos aquí menos este 3 que es constante también lo pasamos al principio como 3x quinta este seno es este de aquí este seno es este de acá y el logaritmo aquí está y aquí en este caso podemos multiplicar por esta fracción podemos subir todo esto aquí al numerador o podemos subir únicamente el x a la quinta que fue lo que yo hice me gusta más cómo se ve de esta manera aunque también podríamos haber puesto el seno y el coseno aquí arriba pero bueno yo lo dejé de esta forma y este de aquí es finalmente el resultado muchas gracias a todas las personas que me han apoyado con su donación a través de youtube y a través de patreon por aquí pueden ver sus nombres si ustedes quieren apoyarme por alguno de estos medios pueden hacerlo dando clic al botón de unirse que aparece a un lado del botón de suscribirse o el enlace a patreon pueden encontrarlo en la descripción